¡Hola truqueros, truqueras! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto en el título, hoy os traigo una rondita de productos terminados. Lo que estoy viendo aquí, auguro que este vídeo va a ser un pelín largo. Lo primero que sale por aquí es esta mascarilla de Beauty Formula que es para los pies. Se presentan así con estos patuquitos que por dentro pues están rellenos como de crema. Tú te dejas esto un rato grande, pone 20 minutos pero yo siempre me lo dejo como 2 o 3 horas. Eso sí, en invierno se te quedan los pies un poquito helados pero bueno. A mí estos me gustan muchísimo, ya lo sabéis. Desde los primeros vídeos de mi canal las estoy mostrando. Valen un euro y algo o no llegan los 2 euros en el primor. Y siempre repito con ellas. Lo siguiente que sale por aquí es esta mascarilla para dedos de cosmética coreana. La compré en Korean Queen, ya lo visteis en un anterior vídeo. Este vídeo es de la marca Etude House. Y estos son como funditas, os las voy a enseñar, así, para los deditos que vienen impregnadas de crema. Y tú pues te lo pones así en todos los dedos y son como unas mascarillas para hidratar los dedos. A ver, os digo mi opinión. Para probarlo está muy bien, era económica, no creo que saliera muy cara, no me acuerdo muy bien. Pero está muy original porque te pone la fundita y te trata pues de los deditos para arriba, las uñas y todo. Pero la verdad que con un poco de crema y un buen masaje hace lo mismo que esto. Lo que pasa que si para probarlo y para ver la originalidad y todo eso. Yo no repetiré con ella porque la verdad que con una buena crema y un buen masaje pues hacemos lo mismo. Incluso mascarilla en las manos pues hacemos lo mismo. Lo siguiente que sale por aquí es el quita esmalte de semipermanente de acetona pura de Deli Plum. Hasta ahora, así de low cost, es una de mis favoritas porque trae bastante producto. Ustedes sabéis que yo siempre me hago las uñas permanentes. Trae 200ml, me dura mucho el bote, siempre repito. Y la verdad que quita las uñas permanentes muy fácilmente. Al ser acetona pura pues una vez que lo pongas con el papel de alba y el algodoncito, en 10 o 15 minutos ya se te levanta toda la esmalte permanente y me gusta mucho. Lo siguiente que sale por aquí es esta mochilita de la base doble wear de Stee Lauder. Esta es en el tono 3C2 Peeble. Esta me la mandó Vero de las cositas de Nikita. Y no descarto en algún momento, cuando gasto unas cuantas que tengo, pues coger esta porque la verdad que me gustó mucho como me dejó el rostro. Tiene factor de protección, es de larga duración, es acabado mate, es acabado natural. La puedes combinar con tu cremita de hidratante o la cremita que tenga para hacerla con un poco de tratamiento. Y la verdad que después de todo no estancada, hay en ciertos sitios pues que creo que no sobrepasa los 30€. Y teniendo en cuenta la marca que es y lo bien que te deja el rostro, pues merece la pena invertir en una buena base. Lo siguiente que sale por aquí es esta mascarilla de Sephora. Es una mascarilla, es la mascarilla de Lotus. Esta es de, es hidratante, relajante y la verdad que esta es una mascarilla. Es de la marca Sephora. Esto viene en ese huequecito metido. Venía ahí dentro y es como una especie de gelatina rosadita. Y esto es una mascarilla de noche. Es decir, tú te la aplicas, la dejas que se seque, te vas a dormir y cuando te despiertas pues te lavas la cara. Yo la verdad que no la utilicé de noche porque yo no puedo dormir con nada pringosa en la cara. Pero la dejé durante varias horas en el día que estaba por aquí en casa limpiando y todo eso. Y la verdad que no es que me notara un cambio excesivo en mi piel. Pero sí que es cierto, pues de que me la dejó muy suave, hidratadita y el tiempo que la llevé puesta era muy cómoda. Cuando me la eché estaba muy fresquita y se secó muy bien. Y la verdad que no sé si la volveré a comprar o no porque esto de llevar algo en el rostro tantas horas y está pringada tantas horas. Pues la verdad que yo particularmente no tengo paciencia para eso. Lo siguiente que sale por aquí es el famoso desmaquillante bifásico de Sephora. Con dos gotitas de los algodones es verdad que te sacaba todo el maquillaje. No sé si saldrá más por ahí porque resulta, porque chicas yo, las cosas que os voy enseñando a los vídeos yo no las tengo guardadas en cajones. Yo les doy muchísimo uso. Porque el ratito que yo estoy aquí en mi espacio yo disfruto muchísimo de todo, de cada cosa que me dan para probar, de cada cosa que compro nuevo. Me encanta sentarme en el ordenador a leer pues lo que me estoy echando, cómo se utiliza, los efectos que me da. Todo eso, ya sabéis que yo soy muy investigadora para esas cosas y yo todo lo que compro pues en mis ratitos que yo estoy aquí en mi espacio pues lo dedico a echarme mis mascarillas, a pintarme mis uñas, como todas en general, ¿no? Pero para que veáis que yo los productos que compro los utilizo todos y cuando he terminado pues lo tiro y no me acuerdo de guardarlo para hacer productos terminados y explicaros mi opinión, ¿no? Es decir, que yo ya sabéis que me fabrico mis propios desmaquillantes, mis propias limpiadoras y todo eso. Y yo ahora le he cogido el truco a mi desmaquillante casero que os dejaré el enlace abajo en la cajita de descripción. Y me está yendo súper bien, tengo la cara ahora súper bien y prefiero utilizar ese que hago yo a echarme otro. Lo siguiente que sale por aquí es esta muestrecita del aceite anticelulítico de Beleda. Este fue el que me tocó en el juego ese del Facebook que se lo mandaron un montón de gente. Tú tenías que plantar una plantita y todo eso y me lo mandaron. Y yo lo he estado utilizando y sinceramente, será que es que es muy poco o lo que sea, que yo no me he notado nada. Es cierto que huele muy bien, pero yo no me he notado nada. Lo único que sí me he notado es la piel hidratada porque hacer así un poco de aceite y eso pues me notaba la zona hidratadita. Lo siguiente que sale por aquí son estos parches que se pusieron muy de moda en el Mercadona hace una semanita. Son de hidrogel, este es de ácido hialurónico. Aparte yo lo puse en la nevera unos minutitos y cuando me lo puse la verdad que te da una sensación de descanso en la ojera y una sensación como que te desfatiga mucho esta zona, pero sinceramente pues no me he notado yo gran cosa. Tiene un precio, era muy baratito, no sé si era un euro o un euro cincuenta. Si la tuviera que comprar por tratamiento no porque no vi que me hiciera nada. También os digo que estas cosas no es lourdes. Si esto no tiene una varita, haces así y te quita pues el cansancio, la ojera y todo eso, ¿sabéis? Eso hay que drenarlo, hay que hacer muchas cosas para notar resultados. Ahora, si compráramos por ejemplo, por decir, 20 parches y lo estuviéramos probando durante 20 días seguidos a raíz, después de X día o X tiempo, por lo mejor si nos notamos la zona de diferente manera, pero con uno solo tampoco puedes notar nada. Lo siguiente que sale por aquí es esta tirita, piló, que esta es la típica tirita que se pone aquí, que viene con carbón activo, que es negra, la mojas un poco, la pega y estira y se supone que saca la porquería, entre comillas, porque la porquería a no ser que sea con vapor y una buena limpieza facial, esto te va a quitar, te va a quitar, pero no como nos hacen ver por ejemplo en los vídeos. Esta en concreto es de la tienda Korean Queen, si mal no recuerdo, me costó muy baratita y se supone que tenía unas propiedades que es que como viene en coreano, no me acuerdo muy bien y no la volveré a comprar esta en concreto porque hay otras que me noto más efectividad que con esta. Lo siguiente que sale por aquí es este esfoliante de apibita. Este tengo un amor y odio porque resulta de que me gusta el efecto que me hace, es decir, como me esfolia y el tipo de esfoliante que tiene, pero no me gusta el olor. Este era con arándanos, además que lo podéis ver ahí dibujadito. Y el olorcillo, no es que huela mal, pero este tipo de olores, por si alguna lo habéis probado o lo que sea, es de los que con un rato prolongado a mí me causa como náuseas, ¿no? Lo siguiente que os saco es la famosa máscara que siempre me veis, esta de Maybelline, la colosal, la amarilla de toda vida. Esta es la de Volume Spray, esta tiene un montón de tiempo. Y os cuento esto al principio, cuando la abrimos no me gusta nada, nada, nada. Ni el olor, ni la textura que tiene, incluso me escuece un poco el ojo, pero me gusta el cepillo. Ahora una vez que ya tiene como 3 o 4 meses de abierta, es cuando empieza a gustarme como me deja las pestañas. Lo siguiente que os saco por aquí son estas mascarillas de Skin79, ya sabéis que me encantan. Vi que en Sephora habían traído esta nueva, que me creía que era una sandía y es una fresa, además que lo pone aquí, strawberry. He guardado la mascarilla para que la veáis, es así, vamos, es una fresita. Sinceramente con esta mascarilla yo no me he notado ningún resultado. Otras veces con la del Panda, por ejemplo, sí me noto la luminosidad, incluso al día siguiente es cuando más me noto los efectos. Así que con esta no creo que repita. Los siguientes que salen por aquí son discos de estos de algodón. Estos de Primar y estos son del Aldi o del Lidl, no sé, de estos redondos ovalados. Los siguientes que saco por aquí son paquetes de toallitas. Estos me parecen que es del Aldi. Esta no me acuerdo. Del Lidl. De Nivea. De Mercadona y de Vitex. Bueno, de todas estas, de todas estas, las únicas que, digamos, han tocado mi rostro han sido estas dos. Ya sabéis que las de Vitex, las de pieles sensibles, son las que más me gustan para quitarme a lo mejor lo más gordo con la toallita y después pues lavarme la cara o desmaquillarme o lo que sea. Y me ha sorprendido mucho, pero la del Aldi no me ha sentado muy bien a la cara, retiran bien el maquillaje, no excesivamente. Bien, como para quitártelo todo, siempre hay que lavarte la cara después. Pero me ha gustado bastante porque no me ha puesto nada en la cara. Y todas estas, la verdad que las he utilizado pues para limpiar los pinceles, limpiar las paletas cuando he terminado de maquillar. Lo siguiente que saco por aquí son estos dos tipos de mascarilla que se quedan como un gel, como si fueran geladinas, son muy fresquitas. Me gustaron mucho, me dio sensación de frescura, me reactivó un montón la piel, lo único que no me gusta es el olor. Porque una olía como a huevo de verdad, que yo con el olor del huevo no puedo. Y la otra olía como a fango, pero a fango de cien o no sé yo si me estáis entendiendo o no. Y no creo que las vuelva a comprar. Por aquí sale otro paquete de toallitas, estas son de mano, huelen muy bien, son de, si mal no recuerdo, Primor. Cuestan un euro, me han ido muy bien y olían muy bien. Lo siguiente que he gastado, por fin, porque se me ha hecho muy pesado de terminarla, es esta mascarilla roja de Origins. Se compran en Sephora, es de arcilla rosa. Por dentro tiene unos granitos que cuando tú dejas de actuar la mascarilla te la vas masajeando. Y a mí me dejó la piel muy bien, muy lisita, muy suave. Esta me salió carilla en Sephora. La verdad que no la había vuelvo a comprar porque se me hizo muy pesada ya para terminarla. Y prefiero otras que no está, digamos, tan en pringayos. Lo siguiente que sale por aquí es este desmaquillante de Sephora. Me ha costado la vida terminarlo porque me he acostumbrado a los míos que quitan muy rápido el maquillaje. Y este, para un maquillaje de diario, que te haches un poquito de rímel y una línea y poco más, sí, pero ya un maquillaje elaborado, que tenga mucho pigmento y eso, no. Porque gasto muchos algodones y yo quiero una cosa que sea rápida. Como bien os digo, me ha costado mucho terminarlo porque antes de utilizar este le daba prioridad a otro. Hasta que ya me puse, digo, no, voy a gastar este. Sinceramente, este tiene ya bastante tiempo. No sé si lo siguen vendiendo o no porque como de momento ponen cosas nuevas, las retiran y entonces estoy perdida. Es este de aquí, que es el dos en uno. Es para maquillaje waterproof, pero ya os digo que es muy fresquito y todo, pero tengo que utilizar demasiados discos de algodón con este y prefiero otros. Lo siguiente que sale por aquí son dos paquetes de estos de bastoncillos de primar, que valen un euro, están muy bien. Uno tenía, uno terminaba un puntito y por detrás era como baladito y estos son los típicos de toda la vida, de limpiarnos los, de nuestra higiene de oídos. Y siempre repito porque por un euro trae 200 y está súper bien. Tanto de uno como, tanto de un tipo como del otro. Lo siguiente que sale por aquí es otra mascarilla de estas de pelo. También es de cosmética coreana. Esto venía muy gracioso porque esto venía así tal cual, con una gomillita que trae aquí. Entonces tú, esto venía impregnado entero de productos, traía un montón de productos. Todavía huele, esto huele estupendamente. Y esto pues te lo ponías así en el pelo, en una coleta y unías estas dos partes de aquí. Y le ponías la gomita y ya pues te lo dejaba. Yo esto lo tuve un montón de horas puesto. A ver, os explico. Me noté hidratación pero las mascarillas, tanto esta como una de 100 euros, las mascarillas tienen que ser un uso prolongado para tu ver un resultado. Una vez que tú te eches mascarilla es como si te echaras suavizante concentrado. Entonces en el momento que tú te lavas el pelo y te lo secas, te lo vas a notar más brillante o más suave. Pero si tú tienes las puntas estropeadas, hay que cortar. Hay que cortar. Por muchas mascarillas que tú le eches, si ya la tienes mal, no la vas a poner bien. Lo siguiente que sale por aquí es otro, otras partes de esto de hidrogel. Este es anti edad, era de oro. Y he dejado esto para que veáis como es, aunque muchas de ustedes, esto ya lo he visto yo en Instagram. Y esto pues te lo ponías aquí, todavía está muy fresquito. La verdad que aunque está seco, pues este tipo de producto se mantiene muy fresquito. Yo lo que hago es meterlo unos minutitos en la nevera. Cierto que esto es un coñazo porque como no estés tumbado o lo que sea, si estás sentado o lo que sea, cada dos por tres se cae. Pero bueno. Lo siguiente que os saco por aquí es esta mascarilla de Garnier que se puso tan de moda que todas las compramos. Yo cuando fui a Mercadona, el día que yo fui, solamente había de estas. La rosa y la azul creo que son. Estaban agotadas y la verdad que ya no he ido, he vuelto a ir pero no las he vuelto a comprar. Esta era para pieles mixtas y grasas. Era una mascarilla hidratante matificante. Y la verdad, bueno aquí lo que ha quedado es esto, que creo que lo guardé para enseñaroslo. Pero no recuerdo si esto traía, yo supongo que traía la otra como una gasa. Esto sería, digamos, lo que traía encima. Que normalmente siempre suelen traer esto y la gasa después. Lo único que os puedo decir de aquí fue que cuando yo me la quité y me lavé mi cara y me fui a dormir y todo eso por la mañana, sí que es cierto que yo me notaba la piel como matificada. Es decir, que no tenía brillos por ningún lado ni nada, pero por lo demás no os puedo decir nada más. No repetiré con ella porque hay otras que me gustan más. Lo siguiente que sale por aquí es esta muestrecita de la base alisadora de Sephora. Me gusta la sensación de... es demasiado suave. No sé si me explico. Es como si te echaras una capa entera como de silicona. De que esta prefiero otras que incluso me traten la piel, que las hay. Y esta simplemente es una base alisante. Son esto de Lidl, una de rosa mosqueta y la otra de Granada. Valía 1,99€ me parece. Porque esto hace un montón de tiempo. Ya os digo que me ha costado la vida terminarla. Incluso un pelín tiene. Y esto yo me lo he terminado utilizando para echármela como cremita para los talones. Porque aquí me dejaba como una especie de grasilla. Y veía que no me hacía nada. O él no me gusta en el olor que tiene. No la volveré a comprar. No sé si todavía está. O no me gustó la sensación que me dejó aquí abajo. Al menos a mí. No me gustó. Ya os digo que me la he estado echando como crema para los talones. Lo siguiente que os enseño es ese desmaquillante bifásico de Primark. Me ha costado la vida terminarlo. Os digo igual que con el de Sephora. No retira muy bien el maquillaje. Os tengo que decir la verdad. No retira muy bien. Que es la máscara de pestaña. Tienes que estar dándole un montón. Me ha costado la vida terminarla. Porque antes de utilizar este utilizaba otro. Pero me lo propuse. Digo no. Voy a terminar lo que quiero. Y aunque es muy baratita. Prefiero otra. Incluso mi desmaquillante. Y no la volveré a comprar. Ya la he probado. No sé si mejora la fórmula quizás. Pero si son las mismas no la volveré a comprar. Lo que os enseño es este gel. De Desert Essence. Lo cogí en mi primer pedido ayer. En la sección esta de que todo vale baratito. O oferta o algo así. Es un gel sin más. Que huele a coco. Y la verdad que no. Que no hacía mucha espuma. Por lo menos yo necesito que para cuando me lave las manos y eso. Que haga espuma para sentirme como que me limpia las manos. Lo siguiente que os enseño son. Las típicas tiritas estas que vienen así de la nariz. Que vienen tres pasos de cosmética coreana. Que la verdad que está muy bien. Porque primero te echas una cosa. Y preparas como la nariz. Después te pegas la tirita. Y después te llenes como una cremita. Y después trae el último paso. Que es como una cremita que huele muy bien. En este caso este olía a fresa. Y te dejaba muy suave esto. Y te quitaba los rojitos. Que te puede dejar la tirita de quitártelo. Te lo quitaba. Lo compré para probarlo. Porque esto ya. Esto hace un montón que lo estoy viendo por ahí. El sistema este de tres pasos. Y tenía mucho interés en probarlo. Ya lo he probado. Pero la verdad que prefiero mis tiritas. Y después salme un poquito de aloe vera. Lo que sea. Lo siguiente que os enseño. Es esto de Tony Moly. Me compré los parches para el ojo. Del panda. Panda Dream. Y la verdad que lo que más gracia me hizo. Y lo guardé para enseñaroslo. Era precisamente eso. Que te lo ponías aquí así. Y pues parecías un panda. Era un euro cincuenta o algo así. Lo mismo. Lo que noté fue. Un poco de hidratación. Porque tiene como un bálsamo. Y mucho frescor. Lo siguiente que les enseño. Es esta mascarilla de labios. Que lo mismo. Da mucho frescor. Y sí que es cierto que suaviza un poco. Lo que es el contorno. Incluso. Suaviza un poco lo que es el labio. Pero vamos. Que si tiene los labios secos. Cacao y los pellejitos. Hay que foliárselo. Esto no es lourde ni hace nada. Lo siguiente que os enseño por aquí. Es esta esponja de Primark. Que lo siento mucho. Al tacto parece que está suave. Yo me creía que mojándola un poco más blandita. Y iba a expander un poco. Pero esta es goma. Y yo estoy acostumbrada ya a la Beauty Blender. Que eso es como yo digo. Roza y ya está esparciendo. Esta se chupó un montón de productos. Los toquecitos demasiado duros. Y no me esparció bien el maquillaje. Lo siguiente que tengo por aquí. Es este quitasmalte de fresa. La verdad huele muy bien. Yo me lo compré. Porque ya sabéis que como estaba delicada. Y ya de los pulmones. Y me quería pintar las uñas. Evidentemente. Yo estaba enferma. Pero yo quería ser coqueta. La marca Konas también es coreana. Pero la verdad que era muy pequeña. Y me salía carilla. Entonces prefiero otra. Que las hay más grandes y más baratas. Pero me vino muy bien por el olor. Y aparte olía a fresa. Y por fin hemos terminado. Que hoy no diréis. Que vaya con los productos terminados. ¿Eh chicas? Y aparte también os digo. Que conto y con eso. He tirado bastantes cosas. De que no me he dado cuenta. O lo que sea. Los paquetitos y todo eso. Para no tenerlo ahí guardado. Como bien veis. Yo le doy uso a todo. Tarde más tarde menos. Yo pruebo de todo. Así que nada. Yo no me voy a entretener más. Porque yo creo que habéis tenido charla hoy. Para rato. Y os mando. Un besito muy grande. Para todos y para todas. Que muchísimas gracias. Por dedicarme unos minutitos de vuestro tiempo. Como siempre. Súper agradecida. Y que como siempre os digo. Pues nada. Que nos vemos muy prontito. En un siguiente vídeo. Chao. Chao. Chao.